En la estación Centro Cívico del Metropolitano de Lima El bus que reemplazó a los Icaros que salían de Vía Salvador hasta cerca del Parque Universitario Ahora este bus metropolitano va de Chorrillos, esta línea de Chorrillos hasta Poma, creo a ver y son varias líneas y lo bueno que aquí en Centro Cívico, abajo de lo que era Paseo de la República donde está el Chera, donde está el Palacio de Justicia, hay este Shopping Center, interesante, hay tiendas, juguetes, zapatos, carteras, comida, sigo luego